Amigos de la capital, gracias por su entrega, gracias por su energía con la que se han sumado a nuestro proyecto. Les invito a consolidar la democracia al interior del partido, la democracia que logramos gracias a las reformas que impulsamos durante mi gestión como presidente de Acción Nacional, para que tú puedas votar. El PAN somos una gran familia y sabemos hacer equipo, somos la fortaleza de nuestras convicciones, nuestra pasión por servir a México. Por eso te invito a que juntos sigamos construyendo el camino ganador, que ninguno de nosotros se quede en casa, que ningún panista se quede en casa. Este 18 de mayo, hagamos historia. Vota por Gustavo Madero. Sigamos por el camino ganador. Madero, el camino ganador.